sean todos bienvenidos a este webinar vamos a dar unos cinco minuticos de espera para que todos los participantes vayan ingresando les agradecemos mucho por su atención gracias 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 sean todos bienvenidos vamos a esperar unos minuticos adicionales mientras entran el resto de participantes muchas gracias 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 bueno muy buenas tardes mi nombre es Ivana Riaño soy profesional clúster de la Cámara de Comercio Barranquilla y damos una cordial bienvenida a todas las personas conectadas empresarios, instituciones e invitados especiales con el propósito de brindar herramientas a todos nuestros empresarios que impulsen la generación de negocios hoy nos sentimos muy complacidos por contar con expertos para hablar sobre las oportunidades y desafíos del mercado de la construcción en Florida para esto nos acompañan expertos de BenQ's Funds una firma con una fuerte enfoque en la estructuración y gestión de fondos de inversión en los Estados Unidos con su sede principal en Orlando, Florida BenQ's Funds cuenta con un equipo multidisciplinario altamente calificado compuesto por financieros, ingenieros, constructores abogados y economistas esto le permite desarrollar estrategias de inversión orientadas al retorno con una medida a consideración del riesgo tiene presencia actualmente en las ciudades de Miami, Tampa y Bogotá y desde el mes de septiembre cuenta con una presencia en la ciudad de Barranquilla lo que fortalece su capacidad de operación y alcance internacional hoy tenemos el gran honor de escuchar a Pablo Cuervo CEO de BenQ's Funds con maestría en finanzas del Florida Institute of Technology está especializado en banca de inversión y asesoría para individuos de alto patrimonio ha gestionado capital para empresas de América Latina con fondos estadounidenses también nos acompaña Mario Larrea abogado corporativo especializado en Venture Capital y Private Equity con un Juris Doctor del Berry University ha asesorado fondos de inversión y trabajado con empresas como Uber y Moffitt Cancer Center es cofundador de The Network EC y actualmente es consejero de legal de BenQ's Funds contamos además con Salomón Curen con maestría en finanzas de la Universidad del Norte ha estructurado financiamiento en sectores inmobiliario, energético y tecnológico en Colombia y Estados Unidos y es fundador de Finzacur experto en tecnología financiera y asesora a entidades públicas en Centroamérica actualmente se desempeña como Chief Investor Relations Officer de BenQ's Funds y hoy moderará esta conversación bienvenido Salomón muchas gracias 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 Ivana Roberto está con nosotros también Mario ahorita va a tener la posibilidad también de presentarlo iniciamos entonces de esta manera con la presentación primero de todo agradecerle a Cámara de Comercio por habernos invitado y a Camacol por abrir este espacio creemos y estamos convencidos al igual que Cámara de Comercio y Camacol que estos espacios son ideales para que podamos desde donde estemos entender y conocer qué está sucediendo en el mercado cómo podemos nosotros como inversionistas o como emprendedores o como empresarios o como dueños de nuestras empresas saber qué está sucediendo en un mercado tan importante como el de la Florida que por sí solo la Florida es un mercado enorme y pues conocer y si tenemos la intención de exportar de vender de invertir de ir a los Estados Unidos tener esta información es importantísimo para evitar algunos errores y evitar caminos largos o malas decisiones que se puedan tomar en el camino entonces así pues comenzamos hoy les presentamos las oportunidades y retos a largo plazo de Benco Spons en el mercado de construcción en la Florida le damos la bienvenida a todos esta información que les vamos a brindar el día de hoy debe ser tratada como información general sin lugar a dudas cada una de las situaciones que atraviesa un empresario para lograr digamos aventurarse al mercado de los Estados Unidos requiere de un acompañamiento financiero jurídico y contable a la medida y personalizado pero y lo recomendamos tener tu contador tu financial advisor tu asesor financiero y tu contador si pretendes incurrir en esta aventura que es llegar a los Estados Unidos pero hoy queremos de todas maneras darle información y cómo estamos viendo nosotros el mercado así que es importante dejarles eso claro y en la visión general de hoy del contenido que vamos a tener van a ver dos secciones muy importantes de la presentación nuestra primera sección estará Pablo que nos hablará técnicamente estratégicamente de esas oportunidades y desafíos que atraviesa hoy el mercado de los Estados Unidos de la Florida en materia de construcción en los Estados Unidos y la segunda parte hablará Mario de lo que son todas esas connotaciones legales jurídicas que debemos tener en cuenta si queremos hacer una expansión de nuestro portafolio tanto como empresa como inversionista hacia los Estados Unidos cuáles son esos vehículos esas empresas que uno puede crear y todos esos costos asociados y todas esas implicaciones que eso conlleva entonces para dar inicio a la primera porción de esta presentación lo dejo con Pablo Pablo por favor pues te damos la bienvenida a este espacio y pues el escenario es todo tuyo Alomón muchas gracias un saludo muy especial a la Cámara de Comercio y a Camacol por abrirnos el espacio para tener esta conversación bueno vamos a hablar entonces un poco acerca del sector de la construcción específicamente en el estado de la Florida que pues es un área que a muchos inversionistas y empresarios colombianos hemos visto que han tenido un enfoque muy particular sobre todo en los últimos cuatro años en este momento estamos viendo que hay unas tendencias muy importantes que están siendo las que están manejando los procesos de la industria de construcción en Florida empezamos siempre con la migración de gente ¿cierto? hemos visto que ha habido una muy fuerte migración de la población tanto interna en los Estados Unidos como internacional hoy en día en promedio tenemos 900 nuevos residentes que se están moviendo cada día al estado de la Florida y si vamos atrás al año 2021 cuando estábamos en la mitad de la crisis del COVID ese número incrementó a 1200 personas entonces son 1200 personas que están demandando nuevas viviendas son 1200 personas que están trabajando son 1200 personas que están buscando sitios para sus oficinas que están buscando sitios para cenar que están buscando están demandando una serie de cosas que pues están moviendo la industria de la construcción también ahora si hablamos de la infraestructura y pensamos en el año solo 2023 en el año 2023 hubo una inversión de 15 mil millones de dólares invertidos por el gobierno estatal y el gobierno federal en el estado de la Florida esto en centros de transporte en instalaciones logísticas en una serie de factores que están llevando al estado de la Florida a estar a la vanguardia a la hora de bueno para traer nuevas personas para traer nuevos empleos lógicamente gran parte de la migración sucede porque tenemos unas ventajas tributarias muy importantes en el estado de la Florida entonces lo que quiere el gobernador y lo que quiere el estado como tal es que la gente no solo venga en papel y traiga a sus compañías en papel para gozar de esos beneficios tributarios pero también que muden sus empleados también que muden sus operaciones entonces para respaldar esa migración de personas están respaldándolo con inversión concreta en infraestructura ahora hemos visto también que ha habido un movimiento muy interesante desde el punto de vista logístico Florida está en una posición geográfica muy interesante porque nos encontramos no solo es la bienvenida a los Estados Unidos de América del Sur porque es el primer estado que también compartimos ciertos beneficios por la facilidad del idioma si ustedes vienen a Miami se dan cuenta que realmente pareciera como que el segundo idioma es inglés el primer idioma es español porque la mayoría de la gente está hablando entras a los restaurantes entras a los hoteles a todas partes y tenemos realmente una facilidad con el español muy grande entonces somos la bienvenida a toda la inversión que está viniendo de América Latina pero también algo muy interesante sucedió a partir de COVID el puerto principal que es el puerto de Santa Mónica en California es el puerto donde entran la mayoría de importaciones que vienen de Asia tuvimos un nivel un bottleneck tan significativo durante la crisis del COVID que otros puertos alrededor de los Estados Unidos empezaron a generar inversión fuerte para poder servir como puertos secundarios hacia donde se dirigen también las importaciones el puerto de Miami el puerto de Tampa y el puerto de Jacksonville han empezado a jugar un papel significativo entonces también desde el punto de vista logístico estamos cogiendo una relevancia muy importante que está dándonos la posibilidad de tener inversión en áreas como por ejemplo bodegas que también están llevando inversionistas a tener retornos muy interesantes adicionalmente tenemos la inversión extranjera todos en Colombia estamos familiarizados con los procesos y con la volatilidad que hemos tenido desde el punto de vista de la moneda con la volatilidad que hemos tenido por la seguridad geopolítica entonces aproximadamente en el 2023 13 mil millones de dólares fueron invertidos en propiedades residenciales por compradores internacionales esta es una cifra significativa entonces esta gran migración de personas esta inversión de infraestructura por parte del gobierno este impulso que estamos teniendo desde el punto de vista de comercio y logística y la inversión extranjera están realmente moviendo las barreras en la industria de la construcción en Florida podemos avanzar a la siguiente diapositiva pero bueno si estamos pensando en invertir en construcción tenemos que entender un poco más cuáles son las características de la construcción y cuáles son los subsectores en los cuales podemos participar entonces hablamos de seis sectores principales tres de ellos en el área residencial y tres de ellos en el área comercial cada uno de ellos con características muy particulares empezamos hablando de los temas de duración si nos enfocamos en construcciones unifamiliarias vamos a construir una casa para una familia estamos hablando que el tiempo de permisología de compra de predios de diseños y de construcción está entre seis y doce meses ahí es donde vemos más inversión extranjera específicamente de los inversionistas latinoamericanos ¿por qué? porque el costo de construcción está entre cien mil y quinientos mil dólares entonces por más de que sea un valor significativo es algo que es accesible para los inversionistas latinoamericanos cuando miramos el punto de vista de retorno en este momento están teniendo un retorno para el constructor que lo catalogamos como moderado entre el diez y quince por ciento hay una demanda alta por la gran cantidad de migración que estamos teniendo hacia el estado de la Florida así que la venta de esas unidades unifamiliares es relativamente fácil también hay gente que está muy interesada en las viviendas de interés social ahí la duración se incrementa de seis a doce meses a doce a veinticuatro meses porque ahí los esquemas de permisología empiezan a subir el nivel de complejidad si miramos los niveles de retornos no son tan interesantes en sí pero existen una serie de incentivos fiscales que hacen que haya una ingeniería financiera que incrementen los retornos entonces por eso vamos con retornos entre el ocho y el doce por ciento cuando empezamos a invertir en viviendas de interés social ahí ya para aplicar a este cierto tipo de programas tenemos que incrementar el número de unidades es por eso que bueno el costo de construcción por más de que por unidades bajo estamos hablando que el costo de construcción va alrededor de los cien mil dólares en promedio se incrementa trescientos mil dólares porque estamos hablando de un mayor volumen de unidades ya si saltamos a las viviendas multifamiliares el nivel de complejidad y el requerimiento de capital es significativamente mayor entonces estamos hablando que la duración se incrementa a 18 a 36 meses y el costo de construcción se incrementa entre cinco millones de dólares en adelante existen muchos modelos como el modelo de townhomes que están cogiendo mucha popularidad pero también vemos que se mezclan con las viviendas de interés social cuando hablamos de apartamentos entonces los retornos netos estamos hablando entre el 6 y el 10% para los constructores pero como existe la probabilidad y la posibilidad de alquiler de ahí en adelante los retornos de la inversión empiezan a ser un poco más significativos ya si saltamos al área comercial estamos hablando de un nivel de complejidad mayor porque la permisología es un poquito diferente pero también el apalancamiento coge un perfil completamente diferente entonces es una cosa que requiere ya un poquito más de consejo cuando se trata de general constructors y cuando se trata de tener una buena relación con un agente comercial un realtor comercial que tenga experiencia y que tenga conexiones en la industria para garantizar o incrementar las probabilidades de éxito y las probabilidades de retorno la variabilidad en los retornos es mucho mayor en el área comercial que en el área residencial y los márgenes de retorno aunque pueden ser más altos pueden verse muy impactados por el área de la construcción entonces es muy importante que si van a participar en la construcción comercial que tengan un muy buen sistema de soporte y consejo que les ayude a orientarlos en el proceso si hablamos de las plazas comerciales esta ha sido una inversión que ha sido supremamente popular sobre todo en el área de healthcare porque son construcciones que no tienen mucho costo ahí ya estamos hablando de 3 millones de dólares en promedio para una plaza pequeña de 1, 2 o 3 unidades pero la calidad de los arrendatarios es mucho mayor entonces muchos constructores construyen estas plazas comerciales con el propósito de estabilizarlas y mantener el proceso de renta de ahí en adelante el área de espacios de oficinas es un área que se ha visto afectada significativamente después del tiempo de COVID por más de que estamos en este momento regresando a las oficinas y vemos el trend de la gente regresando a las oficinas la cantidad de disponibilidad en el mercado es mucho mayor que la demanda actualmente entonces hemos visto que los precios por las propiedades se han visto significativamente afectados tan es así que ha empezado un trend donde las oficinas están siendo reformadas en unidades multifamiliares inversionistas institucionales están invirtiendo una gran cantidad de dinero cogiendo estos espacios y oficinas haciendo remodelaciones y poniéndolas a la renta en esquemas multifamiliares independientemente actualmente los procesos de construcción están entre 18 y 24 meses dependiendo de la complejidad y el tamaño de la infraestructura y los retornos están entre el 5 y el 9% ahora el trend que está cogiendo muchísima fuerza por los factores macroeconómicos que les venía explicando son las bodegas industriales la duración de construcción no es necesariamente tan alta también podemos construir bodegas en 12 meses inclusive dependiendo si el nivel de permisología es fácil y el área ya está con el zoning code apropiado eso puede disminuir a 8 meses pero digamos que está en promedio entre 12 y 24 meses un costo de construcción alrededor de los 5 millones con retornos más altos entre el 10 y el 14% porque en este momento la demanda es alta y vemos trends muy positivos en la demanda entonces mientras en las oficinas vemos que la tendencia es no muy favorable la tendencia en las bodegas industriales es muy interesante ahora de qué depende el éxito de las bodegas industriales de tener esas buenas relaciones con un agente comercial que pueda conseguir un tenant de alta calidad que permita tener un ingreso constante y pues bueno administración del predio ahora yo quisiera contarles una historia sobre una serie de acontecimientos que hemos visto que pareciera como si se estuviera gestando la tormenta perfecta en el mercado de la construcción y en el mercado de los bienes raíces particularmente en la Florida en este momento estamos viendo que hay una característica específica en los balances de caja de los constructores y es que por la inflación significativa que hemos tenido durante los últimos años y sobre todo los costos de los materiales y de la mano de obra han subido tanto que los márgenes de ganancia que están teniendo los constructores están viendo afectados y por verse afectados ellos han tenido que sacar de esos balances para participar incrementar la participación en los proyectos entonces tenemos dificultades financieras desde el punto de vista de los constructores ahora si digamos los entes financieros que son los que apoyan a los constructores en estos procesos de construcción después de la crisis del 2007 el gobierno federal de los Estados Unidos creó una entidad que se llama el OCC y el OCC es una entidad que es encargada de regular los bancos una de las medidas de seguridad que pusieron para asegurarse que lo que se dio en 2007 no vuelva a suceder es ponerle los límites en cuanto a la exposición que pueden tener los bancos a diferentes tipos de créditos entonces por ejemplo un banco solo puede tener 20% de exposición a créditos de construcción solo puede tener 15% de exposición a créditos de vivienda y 5% a créditos de automóvil etcétera 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 como nosotros hemos visto ese incremento ese incremento significativo en la demanda durante los últimos cuatro años muchos constructores han empezado proyectos de construcción mucho de ese capital ha sido comprometido y la disponibilidad de capital de los bancos está siendo limitada como son sabemos que son proyectos que duran entre 12 18 y 24 meses de duración tienen que terminar esos ciclos para poder habilitar los cupos para seguir el financiamiento de estos proyectos entonces paso uno tenemos dificultades financieras por parte de los constructores paso dos tenemos restricciones de los bancos porque tienen limitaciones para colocar el dinero independientemente de la calidad de la construcción independientemente de la solidez del proyecto independientemente de la relación que tengan con los clientes vemos que está hay realmente un problema de liquidez adicionalmente esa demanda que vimos durante el tiempo de COVID sabemos que toda la economía es cíclica y esa demanda y ese calentamiento que tuvimos durante el tiempo de COVID en este momento está empezando a enfriarse tenemos un mercado sobrecalentado sobre todo en mercados específicos como el sur de la Florida hemos visto que por muchos factores algunos internos y otros externos ha habido una desaceleración sobre el crecimiento las tasas de crecimiento de los predios y también una desaceleración sobre los retornos que están teniendo los dueños de los predios en cuanto a renta y en cuanto a plusvalía entonces esto está haciendo que el exit strategy la venta que tienen los constructores esté tomando más tiempo los constructores están teniendo sus propiedades en sus libros por más tiempo y están vendiéndolos con márgenes aún más pequeños esto no es exclusivamente por cuestiones del mercado en general de los bienes raíces pero también hemos tenido factores externos como por ejemplo la crisis de condominios que se vive en este momento en el sur de la florida tuvimos una una situación muy particular que fue el 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 champlain towers no sé si si están familiarizados con lo que pasó en champlain towers en surfside que tuvimos un complejo de condominios que colapsó a raíz de ese colapso sale el el gobierno estatal a poner una serie de nuevas regulaciones donde los condominios deben tener cierto tipo de aseguramientos desde el punto de vista de de ingeniería esto está causando que muchos de estos condominios tengan que salir a contratar nuevos estudios contratar remodelaciones que deben ser pagadas por los propietarios del condominio muchos de estos condominios viejos en el sur de la florida los propietarios no tienen los fondos para estos videos que están recibiendo para poder cubrir con estos gastos y esto está causando que pongan los apartamentos pongan los condominios en el mercado porque no tienen la forma de pagar los costos entonces estamos viendo que la cantidad de disponibilidad de condominios en el mercado está incrementando y como sabemos el exceso de demanda el exceso de oferta con la misma demanda está empezando a tener un impacto sobre los precios de estos precios entonces tenemos un mercado que tenemos que navegar con mucho cuidado porque si hacemos inversiones y empezamos proyectos de construcción en mercados en subsectores que no son ideales o en áreas que no son ideales podemos terminar con una inversión que puede terminar siendo muy costosa y con una rentabilidad baja sobre todo cuando lo comparamos con el esfuerzo y la cantidad de tiempo que debemos dedicarle para poder realizarlo entonces ¿cuáles son los dos riesgos principales que identificamos? como los constructores están teniendo problemas de liquidez los problemas de liquidez hacen que sean propensos a retrasos hemos visto que los proyectos de construcción de condominios de apartamentos están tomando mucho más tiempo en tener cierres financieros entonces empiezan los procesos de preventas pero como los requisitos de los bancos están incrementando los porcentajes de preventas están subiendo para poder cerrar financieramente el proyecto y entonces uno compra un apartamento y antes cuando el tiempo entre preventa y construcción estaba alrededor de los 6 o 12 meses en este momento vemos que se incrementa 18 meses en algunos proyectos sobre todo en el sur y en el centro de la Florida adicionalmente como tenemos el incremento de costos causado por la inflación estos atrasos exponen el proyecto a menores retornos entonces tenemos bajos retornos y demoras tenemos que básicamente parquear nuestro dinero por un largo periodo de tiempo para poder empezar a disfrutar de bajos retornos desafortunadamente ahora entonces nosotros nosotros desde Benquest Funds que oportunidades vemos o que estamos haciendo nosotros para poder participar en el mercado de bienes raíces en lo que nosotros creemos que es el enfoque que puede traer un retorno interesante por el nivel de riesgo que estamos corriendo Benquest está proponiendo un reenfoque a la estrategia de inversión donde aprovechando la coyuntura que tenemos en este momento para catalizar el sector de la construcción entonces estamos apoyando a los constructores desde el punto de vista financiero y estamos trayéndole retornos muy interesantes a nuestros inversionistas ¿qué factores estamos teniendo en cuenta? en este momento tenemos unas tasas de interés altas hemos tenido un incremento supremamente agresivo por el Federal Reserve donde han incrementado más de 500 puntos base en los últimos tres años las tasas de crédito entonces en este momento las tasas de interés de los bancos están supremamente altas acercándose a las tasas que los financiadores privados como nosotros podemos ofrecer adicionalmente tenemos una dependencia más alta de lo normal por parte de los constructores de financiación externa entonces independientemente de las tasas altas que vemos en el mercado muchos de los constructores están viendo en la tarea de ponerse creativos para conseguir la financiación de sus proyectos entonces teniendo estos dos factores nos permite a nosotros participar desde el punto de vista de deuda teniendo un colateral de alta calidad porque estamos siempre haciendo los procesos a través de el proceso de apalancamiento siempre va acompañado por un colateral tangible como lo es la propiedad como es la tierra como lo es el bien raíz que es lo que a nosotros como latinos siempre nos gusta tener entonces existen momentos en los que consideramos que el mercado está más propenso para tener un retorno interesante corriendo el riesgo de equity participando en estos proyectos de construcción en este momento por el riesgo que estamos tomando en la volatilidad de los precios que tenemos vemos que es más interesante irnos por el camino del crédito Pablo muchas gracias por darnos esos insights en donde entendemos también ese reenfoque de BenQuest en tratar de catalizar el sector de la construcción debido a que bueno la banca por esos límites de crédito no ha podido reaccionar y es uno de esos desafíos que tenemos al entrar a los Estados Unidos desafío inmediato va a ser ese desafío de liquidez donde encontrar ese cierre financiero para nuestro proyecto y bueno ya sabemos que BenQuest estar allí como una opción adicional a la que ofrece también mercado y bueno continuando con nuestros puntos del webinar Mario muchas gracias tienes el piso para ti me gustaría que te presentes y continúes con la presentación en todo lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista de registro de nuestras empresas para poder hacer esa transición y llegar o lograr estar en los Estados Unidos satisfactoriamente gracias Mario adelante buenísimo muchísimas gracias Salomón Pablo gracias por todos tus insights de verdad que la industria del real estate en Estados Unidos es muy dinámica varía mucho por sector yo soy abogado corporativo y represento a varios inversionistas internacionales haciendo negocios en el sur de la Florida y en Estados Unidos en general trabajamos mucho con family offices o personas de network alto que están moviendo sus capitales a los Estados Unidos y los ayudo a estructurar estos movimientos de una forma adecuada bueno también agradecer obviamente a los organizadores del webinar de verdad que una una grata impresión de ver lo que están haciendo en Barranquilla yo soy de Guayaquil originalmente así que tendré que irlos a visitar pronto lo que vemos acá es las ganas están de invertir en los Estados Unidos las ganas están está el esfuerzo comercial hay mucho hay mucho promotor inmobiliario tocándole las puertas a inversionistas y familias latinoamericanas para que inviertan en proyectos interesantes principalmente en el sur de la Florida en los últimos años lo que pasa es que hay que hacerlo de forma ordenada y de forma eficiente hay tres formas en las que uno puede en las que uno puede invertir acá en los Estados Unidos o comprar un departamento comprar una casa una propiedad comercial a título personal por medio de una Limited Liability Company que es una LLC o por medio de una corporación por lo general las personas que no se asesoran dicen yo compro mi departamento a título personal y vamos para adelante no, no está mal hacerlo así al inicio pero quiero que tengan en cuenta los riesgos que esto conlleva en los Estados Unidos como sabemos es muy fácil demandar a alguien y es muy es muy costoso pasar por un proceso de litigio al tú ser dueño de tu propiedad a título personal estás exponiéndote a que tú seas sujeto de una demanda a título personal que tus activos que nada tienen que ver con el real estate sean sujetos también de esta demanda entonces es algo a tomar en cuenta también los extranjeros al vender una propiedad en los Estados Unidos son sujetos a una retención del 15% del FIRPTA el FIRPTA es una regulación que se pasó en los Estados Unidos para evitar que extranjeros ventan propiedades acá y se vayan sin pagar los impuestos necesarios al mismo tiempo una de las cosas que se ve muchísimo y que hace mucho sentido es comprar una propiedad acá y ponerla a producir ya sea con mecanismos de short term o renta corta por medio de Airbnb plataformas similares o simplemente de rentas más tradicionales de 12 meses o más esto es considerado el income o lo que se genera de esto de esta actividad comercial es considerada una actividad conectada a los Estados Unidos un effectively connected income y como todo effectively connected income tienes que declararlo en los Estados Unidos tienes que pagar impuestos sobre este en los Estados Unidos si tú eres dueño de tu propiedad a título personal no tienes un número de seguridad social o un social security number en los Estados Unidos para declarar tus impuestos al final del año entonces lo que tienes que hacer es sacar un tax ID number para un internacional y por medio de eso hacer tus taxes muchas personas no lo saben y después se viran cuando quieren vender su propiedad después de 5 años 6 años y se dan cuenta que muchas veces no pueden venderla porque no han declarado sus impuestos por muchos años y entonces tienen una cuenta que pagarle al IRS al servicio de rentas internas sustancial entonces es algo que hay que tomar en cuenta yo como abogado por ejemplo no podría ayudarlos en eso aquí hay que hacer dos distinciones muy claves el abogado te va a ayudar a estructurar tu entidad o asesorarte en cómo en cómo manejar tus inversiones en los Estados Unidos pero quien va a presentar todos tus impuestos y tus declaraciones ante el IRS es un contador acá en Estados Unidos son dos figuras muy diferentes que no pueden operar bajo el mismo paraguas por ejemplo una firma de abogados no puede tener contadores trabajando para ellos ni contadores pueden tener abogados entonces se necesitan ambos ahora hablemos de las otras opciones que tienen bueno y discúlpenme para tocar un punto importante aquí si es que un extranjero es dueño de una propiedad en los Estados Unidos a título personal y esta persona fallece los impuestos a la herencia son bastante altos casi del 40% sobre el valor de la propiedad eso es algo a tomar en cuenta que mucha gente no lo ve y lastimosamente se llevan varias sorpresas de ahí tienes las otras dos opciones más comunes LLC o corporación la LLC es considerada una entidad transparente fiscalmente eso quiere decir que todas las ganancias o pérdidas de esta compañía pasan directamente a sus accionistas o miembros y ellos tienen que declarar esto en sus declaraciones impuestos personales lo que se le recomienda muchas veces a los extranjeros es hablar con su contador luego de que el abogado les forme la entidad y hacer algo que se llama un check the box selection donde la limited liability company decide pagar los impuestos a título de compañía y así el extranjero se evita tener que él declarar en los Estados Unidos sino que simplemente la compañía lo hace y ya le distribuye a sus miembros las ventajas de la LLC es que es muy flexible tú puedes si por algún motivo quieres transformarla en una corporación más adelante puedes hacerlo sin ningún problema también es de limitación es de te limita la responsabilidad que tienes personal te ayuda a cubrir todos tus activos que están fuera de la entidad es muy bueno si es que la LLC es de una sola persona no hay o sea es un single member LLC igual tienes que pagar el impuesto a la herencia entonces eso hay que tomar en cuenta por ejemplo si tienes una LLC de más de dos miembros estás bien no tendrás que verte muy afectado por esto y finalmente tenemos la corporación que la corporación paga impuestos sobre los ingresos que genera al 21% tasa federal y luego cuando le reparte sus dividendos a los accionistas los accionistas también tendrán que pagar impuestos sobre estos dividendos obviamente las ventajas es que en una corporación no hay no tienes que pagar impuestos a la herencia la desventaja obvia es que bueno hay doble imposición esos son temas a tener en cuenta un tema también aquí y es que lo vemos seguido viene un cliente y te dice Mario mi asesor inmobiliario me está dando esta oportunidad y vamos a comprar este departamento esta casa y queremos cerrar la próxima semana por favor ayúdanos a estructurar la corporación o la LLC y tenemos que abrir la cuenta bancaria lo antes posible para tirar los fondos y poder cerrar si tú eres extranjero podemos crear la compañía en un día eso es muy fácil el problema va a ser conseguirle el tax ID a la entidad el EIN number ese tax ID lo necesitas para abrir cuentas bancarias y sin eso no puedes proseguir a abrir tu cuenta bancaria y a fundear la transacción si eres extranjero conseguir un tax ID está demorando entre 6 a 8 semanas inclusive más entonces ahí hay un cuello de botella muy importante que si que la gente tiene que evaluar si es que yo de aquí quiero comprar una propiedad en los próximos meses comienzo a hacer las cosas con tiempo para no perderme de oportunidades coyunturales eso eso es algo a tomar en cuenta y de ahí bueno también puedes usar un trust para comprar tus propiedades acá en los Estados Unidos donde designas beneficiarios extranjeros y también para mitigar impuestos a la herencia ¿qué más les puedo comentar al respecto? que es muy barato formar entidades acá en los Estados Unidos y que su mantenimiento anual no es tan caro para que tengan una idea si formas una entidad en Florida o en Delaware donde es lo más común hacerlo el mantenimiento anual de esta debe ser de alrededor 500 dólares más el pago al contador por la declaración anual que por lo general una compañía que sea holder de real estate es decir que solo tenga activos en real estate y no esté ejerciendo una actividad comercial la tributación o la declaración de impuestos va a ser relativamente sencilla por lo que no va a ser un gran gasto pagarle al contador para que haga estas declaraciones de ahí obviamente también tienes que pagarle a la gente registrado que este costo lo incluyo entre los 500 dólares anuales que he dicho y finalmente otro tema que es un poco nuevo desde inicios de este año desde desde inicios de este 2024 si tú creas una compañía en los Estados Unidos tienes 90 días para declararle a la entidad que regula los crímenes financieros en los Estados Unidos que se llama Fincent quienes son los dueños de esa compañía Estados Unidos se dio cuenta que es muy atractivo comprar real estate para lavar capital para para parquear el capital en los Estados Unidos y y no decirle al fisco americano quienes son los dueños de estas entidades bueno ahora si tú eres el dueño del 25% o más de la compañía tienes que declarar tu pasaporte tienes que mandar fotos de tu pasaporte declarar donde vives dar una un utility bill que se le llama entonces eso también hay que hacer es un requerimiento adicional y las compañías que ya existen previo al 2024 tienen hasta el 31 de diciembre de este año para cumplir con esa obligación yo pienso que no vamos a ver sanciones económicas muy drásticas ahora si es que no se cumple porque el gobierno de los Estados Unidos ha tomado una posición de educar a la gente sobre este nuevo requerimiento sin embargo te pueden multar hasta más de 25 mil dólares por fallar con esto si es que el gobierno lo decide así entonces es algo para que tengan en cuenta aquí hay un slide sobre el tratado fiscal entre Estados Unidos y Colombia no hay un tratado fiscal entre Estados Unidos y Colombia que beneficie en temas de real estate por ejemplo si eres chileno si lo hay si eres venezolano también entonces esto es algo a tomar en cuenta les recomiendo que se asesoren con fiscalistas con abogados y más que nada con abogados y fiscalistas que trabajen y se sientan cómodos con clientes extranjeros eso es lo clave en este punto por mi lado eso y feliz de responder cualquier duda muchas gracias Mario no sé Ivana si podemos abrir un espacio también para que nuestros participantes nos puedan plantear sus inquietudes pues si las hay hemos dado información pues robusta lo que hemos podido pues claro comprimir en este espacio de tiempo que tenemos pues en su atención y demás temas para solucionarles todos así que cualquier pregunta que haya estamos dichosos de poder responder claro que sí Salomón bueno tenemos la cajita de Q&A ya aquí nos fueron haciendo una primera pregunta ya Mario fue respondiendo preguntaba Jan Morales cómo se llama el nuevo requerimiento aquí responde Mario Beneficial Ownership Information Feeling un pincel igualmente invitamos a todos los participantes para que puedan levantar la mano y nosotros le damos la autorización para que puedan hablar y formular su pregunta y nos vamos a dar ha sido muy claro todo esto es bueno también no tenemos ninguna pregunta entonces Salomón ¿tú tienes alguna pregunta o algún tema que te gustaría que comentáramos? quiero comentar lo siguiente para también conocimiento de todos los que nos están acompañando el día de hoy nosotros tenemos programados una serie de instructivos así webinars con información detallada en cada uno de los sectores, en cada una de las de las condiciones o facetas del negocio, este tema inmobiliario construcción situación actual en temas de rendimientos y demás, los vamos a tener en las próximas semanas, tenemos cada 15 días programados por un webinar el cual queremos también invitarlos a que participen porque los temas varían de webinar a webinar y la idea es simplemente darles información darles información para que conozcan cada 15 días nos estaremos aquí disponibles para ustedes y la idea es que a través de ellos puedan solucionar también preguntas en cuanto con un CPA que vamos a tener un contador de los Estados Unidos que va a estar acompañándonos para solucionar inquietudes acerca de cualquier tema relacionado con sus inversiones o con su intención de migrar su empresa los Estados Unidos en temas contables tendremos desde el punto de vista estratégico a nuestro director operativo del fondo que se llama Darío Cuervo él estará también atendiendo en cómo estratégicamente poder hacer esa migración o esa exportación de tu empresa o de de tu de tu condición de empresario colombiano a también empresario internacional y cómo hacerlo también desde el punto de vista de patrimonios pues familiares y en este caso también funciona es muy integral esa charla y con mucho con mucho gusto estaremos también dándoles o pasándoles una invitación para que nos puedan acompañar y seguir nutriéndonos lo que queremos desde Benco es darles información darles capacidades para que para que puedan nutrirse y tomar ese gran paso que es toda una toda una aventura pero por allí que tenemos una pregunta de José Ivana así es bueno José él nos dice se están comprando igual las restabilidades de single family homes contra multifamily ¿tienen identificado cuál es más interesante actualmente? tenemos la ventaja de que está con nosotros Pablo Pablo es nuestro director de portafolio entonces el especialista en contestarte esa pregunta José consideramos que es Pablo entonces Pablo ¿qué tienes para opinar en cuanto a esto? bueno José ahí estamos hay dos diferencias estás hablando desde el punto de vista de retorno de construcción o desde el punto de vista de inversión para tener una renta de ahí en adelante tendrías forma de ponerme ahí hacia qué te estás refiriendo si quieres saber desde el renta recurrente bueno en cuanto a renta recurrente son perfiles completamente diferentes porque cuando estamos hablando de multifamily estás hablando de un esquema mucho más estructurado donde debes traer un project manager donde debes traer una estructura mucho más compleja entonces si lo miramos desde el punto de vista si tienes posibilidad de apalancamiento local en los Estados Unidos y tienes un equipo que te va a apoyar desde el punto de vista operacional los retornos son más interesantes desde el punto de vista de multifamily sin embargo lógicamente la complejidad de tener un proyecto en multifamily es significativamente mayor entonces depende la rentabilidad desde el punto de vista de renta recurrente depende en gran parte de el apoyo y el costo que tú tengas de sostenimiento de la propiedad espero que eso responda a la pregunta quiero complementar apoyar a Pablo en eso los rendimientos que hemos presentado en la presentación para que no tengan una confusión son rendimientos de la construcción la construcción es decir construir pues vender esos proyectos tienen una rentabilidad promedio que es la que hemos ilustrado en nuestra presentación ya las rentabilidades recurrentes por el usufructo de estos inmuebles por la renta recurrente y así podemos también decirles que las rentabilidades están muy enmarcadas y muy muy hay un histórico que uno puede revisar y esas rentabilidades son muy muy parecidas contra su riesgo es decir la rentabilidad de una de un single family de una de una propiedad de single family multifamily puede tener un riesgo superior pero depende de qué está haciendo esa propiedad esa propiedad puede estar siendo rentada bajo un acuerdo con subsidio del gobierno de los Estados Unidos o puede ser rentada puede ser rentada en rentas cortas que son perfiles de riesgo distintos que a su vez traen retornos diferentes por ejemplo sabiendo y conociendo que digamos los proyectos de rentas cortas tienen un perfil de riesgo mayor porque hay una volatilidad de mercado que puede hacer fluctuar los rendimientos este último año vimos un promedio de retornos del 3.15% entonces empezamos a ver ok son retornos bajos pero hay que entender que es un entorno también volátil debemos entender la volatilidad de ese tipo de vivienda y contrastarla contra su retorno para tomar decisiones hacia el futuro entonces eso quería complementarle a Pablo si Pablo tienes algo más que añadir sí creo que ahí el complemento fue muy muy pertinente depende mucho de pero pensaría yo que si estás pensando en retorno neto depende de la estructura si hablamos de sobre el tiempo que tú tienes que dedicarle a un single family versus el tiempo y recursos que tienes que dedicarle a un multifamily si tienes la estructura para ese recurso lógicamente el multifamily presenta retornos más interesantes perfecto perfecto bueno José les agradece teníamos Juanito levantada de Álvaro de León voy a permitirle hablar si formule su pregunta Álvaro adelante acá vemos dos dos preguntas también en el Q&A dale vamos con Lourdes David y luego retomamos las de Q&A adelante ya llegamos a Álvaro adelante que pena no lo había una pregunta es que llegué un poco tarde entonces me pareció escuché cuando dijeron que por el hecho de tener una compañía una LLC en Estados Unidos había que pagar impuestos tengo entendido y ahí es donde viene la pregunta que según información que me dieron en Estados Unidos se pagan impuestos cuando hayan unos ingresos a la compañía entonces pues la pregunta es realmente cuál de las dos afirmaciones es cierta o sea si lo pagamos por el mero hecho de tener el activo o se paga cuando la la compañía empiece a operar y a generar ingresos muchas gracias Álvaro antes de darle espacio a Pablo y a Mario comentarte que hoy hemos expuesto dos grandes grupos de compañías que son las LLC y las corporaciones ambas tienen una diferencia importante que la LLC que se crea como una LLC simple tiene una facultad que es transmitir o transferir todas esas utilidades de la compañía o todos esos impuestos a los socios todo ese impuesto de renta se lo transfiera al socio y el socio es el que paga en la corporación cuando tú tienes una puedes tener una LLC pero tú chequeas para que sea tratada como corporación para temas fiscales esa corporación pagará sus impuestos al 21% que ha dicho Mario cuando tenga ingresos tenga utilidades entonces esa es una diferencia grande una transmite todos esos impuestos hacia la persona y la persona es quien paga esos impuestos y la otra actúa como si fuera una empresa que conocemos en Colombia que las empresas paga sus impuestos entonces ya quisiera darle espacio a Mario para que pueda expandir en este tema y te pueda aclarar con mayor precisión esta inquietud perfecto Álvaro me preguntabas cuando empieza a pagar impuestos la compañía si es que es al momento de formación o cuando ya comienza a generar capital esa es la cuando comienza a generar actividad económica esa es la pregunta correcto correcto básicamente esa es la pregunta bueno cuando la compañía cuando la compañía digamos la tiene y no está activa si vas a tener que presentar tu declaración de impuesto anual sin embargo esta va a ser completamente sencilla pero si vas a tener que presentar una declaración definitivamente solo que bueno no vas a tener mucho que declarar entonces va a ser algo muy 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 sencillo y de ahí eso es algo que tienes que hacer anualmente cuando la compañía esté en existencia andando de pronto Mario no sé si te frisaste ahí un poquito pero el hecho de declarar no quiere decir pagar correcto no no totalmente declarar los impuestos solo los pagas exacto el impuesto a la renta se generará una vez se haya iniciado el usufructo de ese bien o sea ahí empieza a generar lo que se llama revenue ingreso se le descuentan sus costos y sus gastos y declarará una utilidad final sobre esa utilidad que se paga pero si se debe declarar claro exactamente eso sí si pasa un año y esa rentabilidad que has tenido de tu inmueble no ha empezado a generarse hay otros impuestos que ya van pues conectado con la propiedad del inmueble que hay que pagar los impuestos de lo que se llama el property tax que es una equivalencia con tu impredial y hay unos impuestos por ejemplo en el tema de los cierres si tienes un mortgage hay unos impuestos que pagas ya a través de los gastos de cierre y claro que se pagan impuestos pero el impuesto a la renta solo se generará cuando generes el ingreso correcto es totalmente correcto el impuesto el impuesto a la propiedad lo tienes que pagar anualmente eso sí no sé si Álvaro quedó con eso claro con la inquietud o deseas que expandamos en eso no 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 correcto ya está claro está claro esto aplica esto aplica también si es un lote para construir a futuro así es ok perfecto muchas gracias claro que sí José Puche pregunta en la caja de preguntas dice ayer en Business Insider leí el tema de rent versus zone en Florida los huracanes están volviendo están volviendo complejo el tema con los insurance ustedes qué opinan es verdad aquí hay una crisis muy grande por el incremento que han sufrido que han sufrido las personas que tienen propiedades en la Florida porque muchas veces es impagable el flood insurance el insurance contra inundaciones y muchas veces las compañías de seguros ya no quieren venir a la Florida lo mismo pasa con California por los incendios entonces yo sí estoy a la expectativa de ver qué va a hacer el congreso aquí en la siguiente el congreso de Florida en la siguiente sesión legislativa se habló de que iban a tener una sesión legislativa de emergencia para tocar este tema del incremento que ha habido en las tasas de impuestos no sucedió entonces esperemos que a inicio del próximo año se pronuncien sobre esto porque la verdad es que mucha gente tiene que vender propiedades en las que han estado por muchos años por el simple hecho que no pueden asegurarlo este es uno de los factores adicionales de los que estábamos mencionando que están poniéndole presión a la situación actual de tener una propiedad en el estado de la Florida y es una situación que desde el ente desde el punto de vista de los dueños es una crisis tremenda pero desde el punto de vista de los financiadores también es una crisis tenaz porque si tú tienes tu colateral tú necesitas que tu colateral esté seguro entonces muchos bancos tampoco están apoyando los procesos de financiación de estos predios precisamente porque no logran conseguir el seguro y si en este momento la solución porque seguimos cada vez que hay un huracán cada vez que hay una crisis de estas más y más compañías que están perdiendo dinero básicamente por asegurar estas propiedades están yéndose de los mercados entonces todavía nos quedará ver después de estos dos huracanes que acabamos de tener en el estado de la Florida cuál va a ser la consecuencia desde el punto de vista de seguro y de reaseguro en los siguientes meses últimamente mano levantada de Lourdes David adelante Lourdes bueno creo que Lourdes tiene problemitas de pronto con su con su micrófono no tenemos más preguntas en Q&A no tenemos más en el chat entonces yo creería que todo ha sido muy claro para todos y si nos dejaron el requerimiento de que les compartiéramos sus datos datos de Mario de Salomón y pues de Pablo que nos estuvieron acompañando aquí en el día de hoy nos estuvieron brindando una información bastante valiosa para cada uno de los participantes por supuesto que sí no está de más decir que aquí están pues las puertas abiertas de BenQuest así como nos han abierto las puertas desde Cámara de Comercio y la idea es seguir en este camino seguir colaborando y seguir dando información creemos que información es poder y que los mercados se tienen que conectar de la manera más eficiente posible estamos aquí para apoyar entonces gracias Ivana y gracias a todos por acogernos el día de hoy claro que sí Salomón nos muestras entonces nos dejas en la cajita de preguntas o en la cajita de chat sus datos para que las personas nos puedan contactar y pues decirles que la grabación de esta reunión sería enviada a los correos electrónicos que usaron al momento de inscribirse a la reunión les damos muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta el final y pues esperamos verlos en un próximo evento de relacionamiento que hicimos en el día de hoy una consulta poner nuestros datos donde disculpa si quieren los dejas en la cajita del chat ok vale para que las personas nos puedan tomar de allí muchas gracias a todos excelente gracias Ivana por el espacio con gusto aquí nos ponemos a disposición de todos para contestar las preguntas y pues bueno acompañarlos en este proceso que siempre genera nervios invertir los recursos personales y los recursos trabajados por tantos años y traerlos a un país extranjero pues siempre genera un nivel de incertidumbre así que aquí estamos para apoyarlos claro que sí bueno que gran experiencia muchas gracias a todos y ahí pusimos lo que son nuestros correos electrónicos de todas maneras creo Ivana que vamos a en los próximos días que se envía la grabación ahí podemos aprovechar y colocar en ese mensaje todas las credenciales para lo que necesiten las credenciales del equipo nuestro de nuestras distintas oficinas Orlando Miami Tampa Barranquilla estamos orgullosos de estar en Barranquilla a Gran Tierra y en Bogotá también tenemos esas cinco sedes en donde podemos atender todas sus inquietudes y apoyarlos de la mejor manera creo que a través de ahí los podemos lo podemos incluir con el permiso de ustedes y es más fácil para que todos lo tengan guardado en su correo también claro que sí bueno muchas gracias por su tiempo y participación que tengan una excelente tarde a ti Ivana hasta luego gracias gracias a todos gracias 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 gracias